¡Hola dibujantes! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Había tenido abandonados los vídeos relacionados con la cultura coreana y el pop en general así que quise volver a esto con un vídeo dibujando a Elky de CLC que ahora está un poco en la polémica no vamos a conversar de eso pero para que vayan a verlo en youtube también así que si les gusta espero que me regalen un like que comenten y se suscriban empecemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.